A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. La judía verde, tenemos jamón, leche, mantequilla y harina para hacer una salsa bechamel, cebolla de Fuencampo, que se la colocaremos la crema de cebolla para nuestras judías. Judías verdes. Ya les he quitado una punta. Entonces, agua hirviendo con sal, enteras así, para comerlas con cuchillo y tenedor. O sea, no las cortas ni nada. Así. Bueno, que se nos vaya cocinando esto. Vamos a pasarlo ese fuego atrás, Joaco, ¿te parece? Vale. Y aquí delante vamos a montar una bechamel. ¿Cómo se hace una bechamel? Se coge mantequilla. Yo lo siento mucho, pero esto lo hago a ojo. Como mantequilla y aceite. Echamos toda esa grasa y lo que vamos a echar es harina. Así. Esto dice, Eduardo, para hacer la bechamel. Esto es una bechamel, sí. Yo lo echo así a ojo y luego le doy el punto con la leche. Bueno, que se nos vaya tostando así y después ya cogeremos y echaremos la harina. Bueno, ahora echas la leche. Y la leche. La harina que tenga ese punto de tostado. ¿Eh? La leche es mejor hervirla antes porque de esa manera conseguimos que no se nos salgan grumos. Pero como luego, en este caso, vamos a saltar cebolla y la vamos a triturar, si sale algún grumillo no pasa nada. ¿Vale, Joaco? Bueno, mira. ¿Qué tal lleva las judías? ¿Ya están? Sí. Echamos ahí, así. Que se lo vayan enfriando. Qué chulas quedan con ese color. Bueno, que se nos vaya tostando. Si queremos que no salga oscura, por ejemplo, quisiéramos oscurecer la crema, lo que tenemos que hacer la cebolla es tostarla. Por ejemplo, cuando se hacían consomés en tiempos, en las cocinas profesionales, que ahora ya no se hacen, la manera de darle ese color de oro viejo que tiene que tener un consomé, se cogían rodajas de cebolla y se ponían encima de la plancha y hacíamos carbón de cebolla. Y eso lo echábamos al caldo. La cebolla quemada no amarga, como el ajo. Bueno, trituramos la cebolla junto con la crema. Las colocamos así, de una forma chula. Judías verdes y jamón con crema de cebolla. Ingredientes judías verdes, cebolla fresca, dejo en campo, jamón serrano, leche, mantequilla, harina, sal y pimienta. Para su preparación, cocemos las judías verdes en abundante agua y reservamos. Montamos una bechamel con mantequilla, harina y leche. Salteamos la cebolla en un poquito de aceite, la mezclamos con la bechamel y la trituramos. Albardamos con jamón serrano las judías verdes, echamos la crema por encima y gratinamos a horno fuerte. Y para su presentación, lo servimos en un plato procurando que no se desmonte. Y en la cubitera un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.